Usted sabía que el hombre que creó los muñecos Simpson, que Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco mal educado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpson, ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle, y él preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal? El productor dijo, recibimos 10.000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quiere el Simpson mal, que quiere el Simpson rebelde, que quiere el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Cuál es tu problema? Le echaron a la calle, ahora está produciendo video cristianos.